¿Qué es la metodología del caso? Bueno, mi experiencia ha sido maravillosa y creo que ha sido una fase de mi vida muy complementaria. Vengo de un mundo académico, también de una parte política, pero esos elementos de administración y de liderazgo, sobre todo, me dan una visión más amplia de lo que es ser servidor público, claro, tomando en cuenta elementos que antes quizás visualizaba, pero no necesariamente de la forma como ahora lo hago. Para mí me parece sumamente innovador esta metodología del caso, porque es totalmente disruptivo a lo que uno está acostumbrado a ver en las universidades. Los profesores son muy chéveres, en verdad, vamos a hablar como jóvenes, ¿verdad? Tienen no solamente la formación académica, que cuando te lo presentan tú ves tantos doctorados, tantos PhD, pero en verdad tienen contenido y saben explicar muy bien sus clases, el contenido de las clases son muy bien los profesores en el sentido general. Bueno, en las áreas que he aplicado estos aprendizajes ha sido prácticamente en toda mi vida, porque es que un político como yo, por vocación y por convicción, es político 24-7, o como dice Juan Ligerra, 25 horas al día, 8 días a la semana. Definir a Barne en una palabra, está difícil eso, pero yo entiendo que academia, calidad y sobre todo visión de futuro. Barne en una página. ¡Gracias! Gracias por ver el video.